¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de mil caritas, las tenés que ver Pongo cara de enojado, pongo cara muy feliz Y si estoy muy resfriado, grito fuerte a Chis Pongo cara de sorpresa, pongo cara de león Y una cara de asustada, si un susto me doy ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de mil caritas, las tenés que ver Pongo cara de nervioso, pongo cara de alfajor Y una cara enamorado, si un beso te doy Pongo cara muy chistosa, si me miro la nariz Y me hago el distraído, porque yo no fui ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Tengo más de mil caritas, yo las inventé Pongo cara de alfajor